Martínez, Domínguez, se viene el Gallo, adelantó Domínguez y la perdió, Caballero se la roba. Vio salió a probar en el segundo tiempo, vio que no pudo, porque ya venía dolido de la primera parte, fue clarísima la de Galeano. Gana todo Noriega, remete a Seterna, línea izquierda de la área, repone Bruno Caballero, Damián. Algo que va a pasar muy importante. Pelotazo, la buscaba, adelante Alto Belli. El Armón que se fue, y ahora se está caminando nuevamente, el campeonato del partido del Nelly, que le viene llevando esa pelota de la caballero que pasó en los pies. Franco, ¿qué quiere que le diga? Para mí sabía que se venía la quinta, y además que queda acondicionado para este encuentro, digo. Cisterna por el medio del chip y se apresuró Galeano. Cisterna en la media, no lo puede estar, animate y pegale vos alguna vez. Lindo pase para Alejandro Primero. La va sacando Bruno Caballero. Que no ha entrado bien, por eso se la da a Toledo, a su rival. Mayola, le pega con zurda. Pelotazo para Damián Ackerman, que empuja, que gana, con las mañas de goleador. Pero resuelve Caballero y sale. Medina se pasa. Le va a quedar Ortiz López porque el tanque... Ayola. Pelotazo del zurdo. Alto Belli corre, también va Ackerman a atacar la pelota. Ahora, por la duda, la despeja Caballero a cualquier parte. Ya que de costado para Morón. González, tirote, contorsiona para la derecha. Medina gana el Torpo Segovia a correr. Con el chip y Ricardo Velas pone bien el cuarto. La marcación de Caballero. Le tiró por Daniel Sobo, directamente afuera. Para hacer profundo, corta Galeano. La pide al pie Alejandro Noriega. Galeano va de la derecha, hacia la izquierda. 69-70 creo que fue. Si no me acuerdo el arquero, 70. ¿José Miguel no fue? No. ¿José Miguel? ¿Sí? El deporteo de Reino, finalmente la perdía. Y viene ahora el Maduro a través de Colombini. Más allá del círculo central El chip va contra Fuente Le gana el número 4 Daniel Fuente Y despeja el amonestado Bruno Caballero Gana el equipo de Blas Le pega Montero Caballero Revolvió ese balón 17 minutos 17 minutos 10 De esta Primera parte El pata 0-0 Armadero Frente al Deportivo Armadero Viene buscando a Armadero No está en medio poder llegar No está en medio poder llegar Dominguez Le pega Mayola Interrumpe el juego Caballero Minutos nada más encuentro Que se da televisado Galiano para Alejandro Va a ganar arriba de Noriega Noriega la deja pasar Viene el chip y Ricardo Ver a Mastrangelo Dice nada Ya se acaba esa pelota Lusiati El que viene llevando la pelota Es Caballero No va a ser tomar una fuente Venir a buscar esa pelota Lusiati Recuperando con el conjunto Tricolor Tocame la pelota Lusiati Quería llegar El sorprendente Torre Va rebotando Dominguez Tiene 21 Tiene buen tranco Pelota para Ackerman A propósito De muy buenos jugadores De esta categoría Ayer lo decía Lo de Sergio Sosa El chico de Estudiantes de Caseros El bolero Nicolás Pernay Colombo de Caso Largo Viene buscando A ver a Madro A ver si llegará A tener la última jugada Del primer tiempo Rebota esa pelota Y en Córdoba Peligrano y Quilver 0-0 Los inmigrantes con Doxud A las 11 Toledo Alto Beli con todo Parecía falta Deja seguir el árbitro El comienzo a pelota de Chávez El que le viene Lleva a Sargachea El que le viene Tocando Junque Largo pelotazo Que está mandando Junque Le pasa todo Para el izquierdo Para el que se venga Buscando Por este costado Era Torben Si el que le viene Llegando es Castano 11 minutos Primer tiempo Gana Dani Franco Y Supremacía El gobierno del balón El equipo visitante Demasiado larga Llega primero a la cita Bruno Caballero Arriba Se viene malo Se viene malo Va Lleva Lleva a Sargachea Arce Arce que sigue Ponte en el centro Vas Tocando Caballero Se acaba Ponte Abre surgido Las inferiores De Vélez Arfiel Me pegó Montero Devolvía de cabeza Bruno Caballero De cara Claro Si por supuesto Y pone un punta El payaso Es más alto Que Tauber Si apenas Y eso que está Y eso que está Buena El saquero El toque de Requelme Centro que va al área La va sacando Caballero Gana Requelme La tiene Requelme El toque por abajo Caballero Torres Hasta la llegada De Zaguero Era el arquero titular De Deportivo Ganaban dos Caballero En el fondo Jugaban el Cordobo y Ceballos Y López Como delantero Y más atrás Santiago Con el General Roja Caballero Peña Levanta Castro Di Cabello Saca Caballero Buscar por arriba Deportivo Requelme El centro Va al primer palo Cabezazo Y la saca ahora Caballero Tabárez Hernández al medio Saca Caballero Es urna Va levantando Saca en el fondo Caballero Márquez Complementa a Ferreira Mete Silva Va para Ranjofer Ataca al 24 El toca atrás Bien de Caballero Caballero Sale Bruno Caballero Abre Caballero La pelota atrás Para Caballero Estamos en 11 minutos Con 20 Caballero la tiene Intenta Basalo Rebota la pelota Va marcando Caballero Protegiendo el balón Toca Caballero Saca Caballero Su costado Toca atrás Para Caballero A Caballero Le toca atrás Para González Toca González Va para Caballero Levanta Magurigui Va picando Lima Mano a mano Con Caballero Corre Lima Marca Bien Caballero Toca Caballero Sin costado Le quedó para Agustín Y va complementando Rotundo Le quedó para Márquez Mete Márquez Al área Dominorti Le quedó para Caballero Y el disparo El disparo De número 3 Se quedaba haciendo vista El arquero Cardoso Avanza Lima Avanza Lima Buscándole empate a Rocha Mete Lima Va para Ramírez Cierra el 3 Caballero Atrás para Hernán Se para bien Atenas en la última zona Marca Caballero El toque de Vitabar Sabe bien Caballero En el fondo Taramasco Pelota para la ubicación De Vitabar Domingo Vitabar Domingo Está Cuchito Caballero A Ramírez Mesta el área Gana Caballero Y ahora se viene Tacualembo Por el intermedio De José Da Silva Da Silva Que va dejando Para Sebastián García Pero aparece Abarcando En la mitad de la cancha El jugador Caballero Que va dejando Ahora para la posición De Amaranto Abascal Que gira Y mete un pelotazo largo Para que vaya a buscar Aldo Díaz Va girando Con esa pelota Bruno Caballero Dejando el balón Para la posición De Rafael García Que sale cortito Nuevamente con Caballero Caballero Que la va jugando Al medio Para Matías González Y donde José Da Silva Da Silva Que mete un pelotazo Allí en profundidad Buscando la subida Aldo Díaz Que levanta las manos Viene el centro Pasado Cabezazo al medio Entraba Primera En el Atenas De San Carlos Que va saliendo Por intermedio De Matías Morales Tocando la pelota Ya atrás Para Bruno Caballero Que sale elegantemente Dejando la pelota Ahora para Matías González Pelotazo largo Que viene a caer Sobre la última zona Subirana Gana Caballero Peña Peña Que buscaba La subida Andrés López No va a llegar López Viene a recuperar Para el equipo de Atenas Y la tiene Bruno Caballero La roja Se la manda Hacia adelante Rechaza la saga De San Juanenbo Recupera la pelota Bruno Caballero Dejando ahora para Morales No va a llegar López 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 No va a llegar López